Pese a la orden de un juez ayer de dejar en libertad a los 13 investigados por atentados y disturbios en Bogotá, ellos permanecen detenidos porque el INPEC dice no tener quien trabaje el fin de semana en las cárceles. La libertad inmediata de los capturados. Así se lograron la decisión del juez 44 de conocimiento cuando dejó en libertad a los 13 detenidos que eran sospechosos de los atentados en Bogotá y los disturbios en la Universidad Nacional el mayo de este año. Pero los detenidos que estaban en las cárceles Modelo y el Buen Pastor seguían hasta hace dos horas sin recobrar su libertad. Cuando el juez da la orden toca esperar a que esa orden llegue a casa directamente. En la cárcel del Buen Pastor los familiares de las tres detenidas, entre ellas la mamá de Paola Salgado, la abogada de derechos humanos más conocida en los medios, aseguraban que la boleta de salida estaba desde las 9 de la mañana pero que no las querían dejar salir. No sé quién se va a cansar primero, si él o nosotros que somos las madres. Una de las defensoras de las detenidas afirmó que los funcionarios del INPEC responderían penalmente si seguían impidiendo la libertad de las detenidas ordenada por un juez. Pues esto es una prolongación ilícita de la libertad lo que está haciendo el INPEC en este momento. Si un juez de la República lo ordena, debería de tener claridad, agilizar el trámite para que pudiera ser ordenada de manera inmediata la libertad. Después de que dos cámaras de televisión estuvieran en el Buen Pastor, aparecieron los funcionarios y firmaron la salida.